Tú te ves más viejo que Dari Yankee. Tú te ves más viejo que Dari Yankee, Canto Loco. Tú te ves más viejo que Dari Yankee, Canto Loco. No, no, Hacho, tú te ves. Corillo, ¿quién se ve más viejo que Dari Yankee, yo o Puchu? En verdad los dos, con Dari Yankee. Sí, sí, pero entre una competencia de nosotros dos, ¿quién se ve más viejo que Dari Yankee? Sí, pero lo que pasa es que... ¿Yo o Puchu? Escúchame. Dímelo a Corillo. Sancocho para todos ustedes, Sancocho para tu abuela, Sancocho para tu pai, Sancocho para tu mai, Sancocho para todos. Las personas que están ahí mirándonos constantemente todos los lunes, todos los viernes, ready to go, Corillo. Oye, mira Puchu como lo sigue bailando, mira eso, mira eso, mira ese baile. Que tengo la música por dentro. Wow, wow. Tengo música por dentro, Lili Guzmán. Sí. Ey, no la puedo detener. Ok. Cinco, seis, siete, ocho. Sí, sí, me quedo con esta. Corillo. ¿Sabes cuál es la canción que está cantando? Estamos a ti. Un aplauso, Corillo, un aplauso. Oye. Oye, este. Hoy es feriado. ¿Hoy? Sí, hoy es feriado. Hoy es día, creo que es día de los presidentes. Ah, verdad, President Day, President Day. President Day. Corillo. Hoy vamos a estar hablando de Day Yankee, que literalmente puso un videíto ahí en las redes sociales, donde mucha gente lo ha puesto ya también en sus páginas de internet, donde está como que haciendo un speech, no, está grabando unas cositas y empieza a llover y él. Una reflexión. ¿Ah? Como una reflexión. Exacto. Y coge algo que está pasando en el momento, que es la lluvia, y lee un versículo. Pero vamos a hablar de esa hora. Y entonces nosotros queremos como que hablar, si Day Yankee nos hicimos unas preguntas, como que, ¿cómo vemos esto? ¿Me entiendes? ¿Qué pensamos de este movimiento ahora que Day Yankee de momento subió este video? Y en su caption puso como que, ah, estaba grabando unas cosas, como que, ok, o sea, se aproxima. Sí. Unas cosas que va a estar haciendo Day Yankee, quizás para su Instagram, quizás para YouTube, quizás para, no sé, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hablar aquí ahora. Sí. Y también yo puse aquí como que, si a lo mejor se mueve de santo para hacer la entrevista o cosas así, va a ver qué pensamos de eso. Y también puse así, este, ¿qué pensamos acerca de que él está usando sus redes para cosas positivas? Porque va a poner el par de posts que ha puesto últimamente, este, que nos vamos a estar hablando aquí. Pero vamos a ver primero el video. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle. Vemos primero el video de lo que Day Yankee puso, este, lo va a buscar aquí en su Instagram, lo va a puchar aquí, si lo está a través de YouTube, que es importante que te suscribas al canal, porque si no te suscribes al canal, no sé qué está pasando, corillo. Y hay algo pasando, hay algo pasando. Sí, sí, parece que el botón no le sirve. No, y supuestamente las estadísticas dicen que el 69% de las personas que están viendo este contenido no se están suscribiendo. Pues están al garete. ¿Ese era el número? Sí, 69%. Ay, qué susto. Corillo, tienes que suscribirse y darle a la campanita, familia. Es importante, nos fuimos para Estados Unidos de tour. ¿Qué? Sí, papito. ¿Qué? Sí, papito, nos fuimos para Estados Unidos de tour. Stand up, comedy, quiero reírme, Corillo. Mira, ahí están las fechas, te lo voy a puchar en la cámara. Mira, Orlando, Florida, 13 de abril. Vamos a estar el 14 de abril en Tampa, Florida. Oh, Dios mío. Vamos a estar el 27 en Bronx, New York. Bronx, New York, mi amigo. Y vamos a estar en Elizabeth, New Jersey, el 28 de abril, familia. Tienen que estar allí con nosotros. ¿Verdad que sí, Puchu? Oye, of course, if you live in the USA, in the United States of America, and you live in the Bronx, if you live in Tampa, and Orlando, and New Jersey, you have to go there, brother. Y no puedes ir solo, tienes que ir con un combo cañón. Las boletas los consigues en Pytix. O mira, literalmente están en mi biografía. Tú le das al link ahí en mi biografía. Y ahí te llega automáticamente. Porque si tú eres latino, latino, o sea, no importa si eres de dónde. No importa si eres de Colombia, de México, de Guatemala, Argentina, Chile, Perú. República Dominicana, Venezuela, Cuba, Puerto Rico. Puerto Rico, obviamente. Tú tienes que caerle para allá como latino. Obligado. Y si tú tienes un amigo gringo que no entiende ni papa de español, tú lo vas a llevar para allá como creer. Tú lo vas a llevar porque yo lo voy a hacer reír aunque él no me entienda. Esa es la que hay. Sí, 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 exacto. Que no se metan con nosotros. Bro. Don't mess with us. Yes, bro. Ok, vamos allá. Ok, corillo. Zúmbalo. Dar y Yankee en la casa. Voy a poner aquí el videíto. Lo voy a ponchar. Literalmente en su casa, en su casa. Sí, esto es en su casa. No, hombre, antes de ponchar a Dar y Yankee, les quiero enseñar aquí rápidamente. Mira, para que la gente entienda. Este es el flow. Mira, tú vas aquí. Ah, mira, aquí está el link. Tú le das aquí el link tree. Obviamente, si estás a través del celular, es lo mismo. Está bien, pero aquí estoy viendo en la computadora. Claro. Entonces, tú le das aquí, te va a salir el link tree, pero yo lo hice más fácil. Le das aquí. Boletos para USA. ¿Qué? Tú le das ahí y ahí están. ¿Y de automático? Automáticamente, todas las fechas, buy tickets, comprar entrada, comprar entrada, comprar entrada. Aquí están todas las fechas. Y así es sencillo de hacer la cosa. O sea que mira, no hay excusa. Eso es súper fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Ahora vamos para la página de Daddy Yankee para ver el videíto de Daddy Yankee. Vamos a ver la paginita aquí, Bobs. Estamos aquí. ¿Sabes qué te puedo decir? No hay un mejor texto que diga. La lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas. ¿Qué pasó? Que no estaba al principio. Ah, voy, voy. Sí. Y hablando de la lluvia. Hablando de la lluvia. ¿Sabes qué te puedo decir? No hay un mejor texto que diga. La lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Qué lindo. Qué lindo. Y salga 55, 10 y 11. Qué más claro. La palabra de Dios es soberana. Y es lo que nos ayuda. Así como las plantas es lo que hacen germinar las flores, es lo más vital que tenemos en nuestra vida. El agua nos ayuda en todo, desde nosotros, desde la naturaleza. Así mismo la palabra de Dios en nosotros germina y nos ayuda a vivir. El oxígeno que necesitamos es la palabra de Dios. Y hablando de la lluvia. Qué duro. Ahí está, ahí está. Ok, déjame decirte. Eso está total. Déjame decirte que este post. Y hablando de la lluvia. Cuatro mil, cuatro mil comentarios en tres horas. Y tú puedes ver los views. Sí. Tiene 3.3 millones de views. Y aquí lo estoy viendo. En tres horas. Un millón por hora. ¡Dios! ¡Qué loquera! ¡Qué loquera! ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué tú piensas de eso? Eso, o sea... Lo que es tres millones es una loquera. Tres millones en tres horas. Y vamos a ver los comentarios, vamos a ver los comentarios, vamos a ver los comentarios de la gente. Vamos a ver los comentarios, mira. Y está literalmente hablando de la palabra de Dios. Mira, ver el cambio en tu vida. Este fue Nico M. Para mí que me salen los que yo conozco. Sí, los que tú sigues. Ok. Ver el cambio en tu vida ha sido de inspiración. ¿Qué? Candelario. Qué bendición que le estoy escuchando tu música por ahí para abajo. Dios está contigo. Farruko, manita, arriba, joli, vayapan. ¿Sabes? Redimido, mira, expansión musical. Te lo voy a ir a la calle. ¿Dónde? Me salen tanto todo lo que yo sigo. Sí, sí. Brian Gerardo. Obviamente, toda esta gente nosotros conocemos. Sabemos que son gente. Cristiano. Exacto. Pero tampoco pienso que van a ver comentarios ahí de hate. No pienso que van a ver comentarios de hate ahí. No. Quizás uno que otro, pero no creo que. En verdad, probablemente sí. Sí, sí, sí. Siempre hay de todo. Siempre hay de todo. Tres millones de personas que están viendo eso. Sí, sí, sí. Sobre que probablemente hay dos o tres zánganos que es como que simplemente dicen. Ocho, yo no quiero que te retire. ¿Qué dientes y los otros? Mira, cállate la boca. Ey, ey, suave. Puchu, suave, suave, suave. No, pero yo pienso que es algo bueno porque, hello. Tres millones de views, o sea, has impactado a tres millones de personas. Ya, automáticamente en tres horas, loco. Literal. Tú impactaste, para que tú puedas entender. Puerto Rico son tres millones de personas, casi cuatro. O sea, tú impactaste un país, por decirlo así. Literalmente. En tres horas. Literalmente. Ya, entre que lo que era. Y con pura palabra de Dios. O sea, literalmente lo que hizo fue como que, ah, mira, está lloviendo. Y estaba lloviendo en ese momento y él dijo, mira. Y leí ese un versículo que habla de la lluvia, de cómo, de la importancia de la lluvia para lo que es la siembra. Sí. Y en el caption él puso esto. Él puso, él puso, mientras grababa estos videos para ustedes, se puso a llover de manera espontánea. Y quise reflexionar sobre eso. Para Dios, nada es casualidad. Para él, para el ser humano, el agua es vital. El 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. El 70% del planeta Tierra está compuesto por agua. Y así como el agua es vital para la vida, para la vida, la palabra de Dios también nos ayuda a vivir. Es el oxígeno que necesitamos. Que tengan una linda semana y usted bendiga. Está bien bonito, en verdad. Está duro. Para mí está excelente que él estuvo, primero que todo, para mí está excelente que ustedes son de las redes para patrocinar la palabra de Dios y su nuevo cambio. Porque él no tiene que hacerlo. Él no tiene que hacerlo en realidad. Pero me gusta esto. Yo te quería hablar de los posts porque, mira, él puso, antes de eso, él puso como que mientras grababa estos videos para ustedes. O sea que van a ver más videos. Exacto. Porque dice estos videos. Exacto. Eso que es plural. Van a ver más videos. ¿Qué tú piensas? ¿Tú piensas que los videos de él van a ser ahora como que así reflexiones cortas? ¿Qué tú piensas? Bueno, yo pienso, o van a ser reflexiones cortas o son como que podcast, él solo. ¿Sí? ¿Tú piensas que son podcast? Sí, porque quizás esto, quizás esto, porque no creo que fue como que, ah, pues empezó a llover. Ah, pues vamos a grabar esto y ya. Quizás es que ya estaban grabando algo y es como que diantre, empecé a llover y ya estaban grabando quizás un contenido largo. Ok. Y él dijo, ah, pues déjame reflexionar en esto que me acordé. Y entonces, pues, de momento, pues, entonces ahí cae eso. Sí, no, pero también puede ser como que esté grabando una reflexión corta. Pero llovió y entonces, pues, ¿cómo hace otra reflexión? Quizás, quizás. Porque dice, dice, dice aquí, dice, mira, dice, mientras grababa estos videos para ustedes, pues estos videos, si yo asumo, pues como que este video así. Ajá. Como que el que está haciendo. Exacto. Pero no se da lo mola un podcast. No sabemos. ¿Qué pasa si él viene con un podcast? O sea, ¿qué tú crees si Dayan que abre un podcast? Va a romper, o sea, todos los esquemas. Va a romper los esquemas. Pero ¿por qué tú piensas que va a romper? O sea, cuando digo, sabemos que va a tener una buena calidad, sabemos que va a tener todos los pros más duros del mundo. Pero ¿por qué tú piensas que va a romper? Mira esto, mira esto. Nicky Jam, yo creo que ya no lo tiene, pero. Sí, yo creo que él hizo como un season más. Sí. Sí. Pero Nicky Jam, pues, hizo su propio podcast y, pues, ahora mismo está continuando con su podcast. Y Jay Wheeler va a hacer un podcast también pronto. Jay Wheeler dijo que va a hacer su propio podcast. Y en verdad, en verdad, probablemente ellos como podcasteros no sean tan buenos. O sea, en cuestión de que no sean lo mejor. Sí. Pero la gente lo va a ver porque quieren escucharlos a ellos hablar, lo que tienen que decir. Eso que, en verdad, en verdad, Nicky Jam, la temporada que hizo, me acuerdo que era una estupidez de Busey, era un contrato ridículo porque él, obviamente, compromete a mucha gente que va a ver eso. Eso que imagínate tener al máximo líder. Haciendo un podcast. Haciendo un podcast. Pero, pero ¿tú piensas que va a hacer un podcast él solo si lo hace o va a invitar gente? Yo creo que quizás, en verdad, en verdad, él tiene muchas ganas. ¿O qué te gustaría ver a ti? ¿O qué te gustaría ver a ti? A mí me gustaría verlo a él solo. ¿Sí? Hablando de cosas que él quizás está aplicando en su vida actualmente. Como eso. Es como que, ah, pues, de momento, bro, cuando tú estás empezando en ese nuevo amor que es como que, obviamente, ese nuevo amor uno lo es como que cultivar para que continúe toda la vida. Ajá. Pero como que cuando uno está así, es que uno lee la palabra y tú dices, diantre, está lloviendo y la lluvia te pone como que romántico y tú dices, guau, mano, yo tengo que ver a Dios hasta en la lluvia, hasta en, qué sé yo, cuando se vuelve el vientito. Ajá. Pues, eso está bien bonito y tener esas reflexiones así de parte de Darian, que yo pienso que sería lo más bonito, lo más brutal. Yo he visto el podcast de Lecrae. Ajá. Y el podcast de Lecrae es él solo. Y él es contando su historia, pero lo brutal también es que Lecrae, obviamente, lo conocemos del ámbito cristiano. Exacto. Lo brutal es que Lecrae te cuenta su escrachada siendo cristiano y las metidas de pata que él ha dado siendo cristiano y ganando Grammys y estando en los top número uno en el mundo cristiano. La escrachada de cómo él vivía, ¿me entiendes? De doble vivir y toda la vuelta. Y él lo cuenta en el podcast, pero está brutal porque como artista, por ejemplo, a mí me encanta porque, por ejemplo, uno obreo con arte. Yo obreo, no obreo con música, pero obreo con arte. Sí, sí. Por ejemplo, tú eres músico y, por ejemplo, un podcast como el de Lecrae también te va a gustar porque tú vas a ver como que ya entre las cosas que ellos persiguen, muchas veces son las mismas cosas que nosotros perseguimos. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, él poniendo eso como que, pues, él abría su corazón full, como que las cosas que él estaba haciendo mal y todas esas cosas, como que a mí me decían, y entre, como que me engranaba, no sé cómo dice, como que me fortalecía en el sentido de que yo decía, y entre, pues, estoy bien, como que toqué seguir trabajando, como que ayúdame a dónde enviarme. Pero está brutal porque me identifico más con él porque es como que él sabe lo que nosotros vivimos. Es como hablando con una persona que entiende, porque si tú hablas mañana con un mecánico, por decirlo así, pues, quizás no entiende mucho lo que tú haces porque él sabe más de mecánica, ¿me entiendes? Que quizás de las redes sociales. No, y que también como que el poder escuchar estas historias de vida que pasó Darío Yankee, que lo llevaron a últimamente tomar esta gran decisión, eso está brutal, bro. Por eso yo que si él hace un podcast, como que hablando de, como que uniendo todo lo que es su vida pasada y uniendo todo eso como un mensaje bíblico hasta llevarlo hasta lo que está ahora mismo, pero, por ejemplo, episodio por episodio y después que siga por ahí para abajo con el futuro que le espera, estaría bien duro porque puede contar historias que obviamente él solamente las vivió porque nosotros acá tenemos especulaciones. Sí, exacto. Inclusive estaría brutal, por ejemplo, qué sé yo, que invita a Don Omar, ¿sabes que ya no han tenido guerra? Que ahora ellos se arreglaron, ellos hicieron un post ahí, pero que invita a Don Omar y hablen desde las perspectivas de la iglesia, que a lo mejor hablen de su guerra. Como el orgullo laceroso, o sea, como que hasta el negocio, porque no pudieran hacer ni negocio, loco. Exacto, exacto. Entonces lo hablen como que de frente, pero a la imagen lleven una palabra. Como que, ah, pero nosotros aprendimos que esto es mejor, que si esto, pero tú estás escuchando de su propia boca como que esa experiencia que, que para nosotros especulaciones, porque nosotros podemos decir, ah, eso fue que Don Omar se mordió, ah, eso fue que Dayanky se mordió, pero eso son especulaciones. Pero que lo cuenten ellos, a todo el mundo le va a agradar, porque es como que, ah, madre, entonces eso fue lo que pasó, o, o, ¿me entiendes? Sí, no, y eso estaría duro. Y también, o sea, si, si él empieza a hacerlo él solo, y de momento empieza a traer el invitado, y que traiga un invitado como Don Omar. Es mismo Nicky Jam, que él también tuvo unas riñas con Nicky Jam. Sí, que traiga Nicky Jam, que traiga Estor El Fader también. También. Y que eso sí que va a ser una, ese podcast de Estor El Fader con Dayanky va a ser lo más grande, bro. O sea, estamos hablando los dos artistas más grandes de una, de más de una década. Sí, sí, full, full, va a estar bueno, va a estar buenísimo. Y ellos son panas, que no es como que, o sea, porque Dayanky ayuda todo el tiempo ministerialmente a Estor El Fader. O sea, que no es ni, no lo veo ni lejano que no pueda pasar. Y en la película de Estor El Fader, como que él dice que Yankee era el que le predicaba a ellos, ¿entiendes? Ajá, ajá, o sea que estaría duro, estaría duro, estaría duro. Inclusive estaría duro que como que ellos hablen, inclusive como que, por ejemplo, él puede decir como que, ay, yo siempre ayudaba a Estor El Fader porque yo siempre tenía esa espinita de Dios, pero, ¿sabes? Que él dé las razones por las cuales él quería ayudar a Estor El Fader, ¿me entiendes? Como que eso también estaría bien duro. Queremos que eso pase. En verdad, en verdad, si él hace un podcast, yo creo que va a tener, obviamente va a tener muchos views porque está de Yankee, pero va a ser de mucha bendición. Que sí, que. Sí, 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 hay mucha gente que, inclusive los mismos artistas que son fanáticos de él, van a ver esos podcasts. Es que es obvio, es obvio. O sea, en esos 3 millones, 3.3 millones, sí, hay muchos cristianos, pero, loco, cuántos millones de seguidores él no tiene que no son cristianos, ¿entiendes? Sí, full. Lo más que me gusta de esto que estoy viendo es como que Daddy Yankee se ha mantenido, y verdad, cada quien es diferente, y no tiene que ser todo el mundo como Daddy Yankee lo está haciendo, pero pienso que Daddy Yankee, por lo que he visto, porque yo no lo conozco a él, quizás los otros artistas que siempre han trabajado con él, pues van a saber si realmente, qué sé yo, pero yo lo he visto como que bien genuino, como que él se ha quedado siendo él, y bien feliz con su vida, como que no está forzando nada, no quiere convertir a nadie, todo es como que mostrar cuán agradecido él está de Dios. Literalmente. ¿Me entiendes? Como que todos sus posts son bien positivos, bien alegres, como que qué bueno conseguir a Dios, me siento feliz, me siento contento, como que yo he visto eso de sus posts, ¿me entiendes? Literal, y no, y en verdad, en verdad, como que incluso el otro día hicimos el podcast que los subieron en un altar, ¿te acuerdas? Ajá. Porque hablamos de eso. No hablamos, no hablamos de eso. No. No, no, hablamos aquí nosotros, pero no hablamos un podcast de eso. Pues como que, pues cuando yo vi eso, no es que me preocupe, porque pienso que está bien, pero yo pienso como que estaba quizás muy temprano para simplemente como que, ah, pues vamos a empujarte, y trepate un altar y predica. Yo pienso que quizás no es el momento, y él como que no se ve tan forzado que quiere hacer eso, como que, y en verdad me gustaría que si él lo va a hacer por sus redes, fantástico. Sí, sí, sí. Fantástico. No, y por ejemplo, si el vibe, o la onda, o como se diga, no sé cómo quiere poner, es como ese eclipsito, me parece súper cool. Que sí, ¿qué? Me parece súper cool, porque son reflexiones súper brutales, súper sencillas, por sencillo me refiero a que él no está detenido de un texto bíblico, un punto teológico que tienes que estudiar siete días para entenderlo, ¿sabes? O sea, él está trayendo lluvia, con un texto bíblico, así de importante la lluvia, y en verdad, esto lo está diciendo hasta el texto bíblico, ¿me entiendes? Como que él te lo está diciendo de una manera más Daddy Yankee Star, por decirlo así, como nosotros somos, pero es bien sencilla, ¿me entiendes? Pero le está llegando hello, ya vimos tres millones de personas, ¿me entiendes? O sea, es como que, para mí eso está brutal, para mí eso está brutal. Inclusive, mira, que voy a decir aquí los posts que él ha puesto, este fue un post que él puso, yo creo que fue el día del cumpleaños, se tiró esta foto y puso, felicidades Venezuela, por cierto, por su triunfo, en la serie del Caribe 2024, este torneo fue una gran victoria para el béisbol caribeño, ya estamos poniéndonos ready para la liga este año 2024 con los santulces, y después pone abajo. Así como dice Primera Timoteo 4.8, el entrenamiento físico es bueno, entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficio en esta vida y en la vida que viene, que tengan un lindo fin de semana, familia. Si te fías, él está hablando algo normal, está, pues, felicidades, celebrando, y te tira un mensajito, bro, no estás forzando nada, no es nada que es como que, ah, arrepiéntete, porque si no se te va a acabar el tiempo. Sí, no, no, no. No está en ese flow, ¿entiendes? Literalmente. Y eso es Biblia, está tirando Biblia. Literal. Eso es lo que, esa es la semilla que coge y te revienta el corazón. Literalmente. ¿Me entiendes? Mira, aquí con Nicky Jam puso, Nicky Jam, qué bueno verte y tener conversaciones productivas contigo. Te quiero mucho, hermano, salud y vida. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Primera de Juan 4.19. Dios te bendiga siempre. Brutal. Verdad, eso está brutal. ¿Me entiendes? Como que él está, me gustan estos posts porque él está cogiendo momentos así y pone su testito bíblico, ¿me entiendes? Tranquilo. Y todos los que ven ese post se llevan la palabra automáticamente. No hay break. Leíste la palabra. Y tienen un texto, y créeme que hay un montón de gente que por medio de ese texto bíblico ya tienen una semillita ahí de Dios, full. La tienen ahí full. Literalmente. Y eso para mí es clave. Clave. Y obviamente el texto bíblico que él lee, que yo lo busqué aquí, que dice la lluvia, mira, yo lo busqué aquí. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. ¿Verdad? Pero que está duro porque dice, eso es lo que hace la lluvia. Como que la lluvia produce las semillas para que el agricultor que pueda comer, ¿me entiendes? Porque si el agricultor no tiene para sembrar ni nada, pues está frito. Por la misma vez, eso hace que le dé pan al hambriento. Y qué más duro, qué más duro que tú tengas hambre y que llegue comida, ¿me entiendes? Como que eso es lo mejor que te va a pasar. Como que si tú tienes hambre, tú no quieres que te llegue una casa. Tú lo quieres es comida. Exacto, exacto. Aunque también necesitas la casa, me imagino yo, pero me entiendo que te quiero decir. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Entonces dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Y para mí me parece brutal porque es como que le está diciendo, obviamente, eso es el texto que le dio a Yankee. Pero lo que está diciendo es que si tú te sujetas a la palabra de Dios y empiezas a buscarle a Dios, pues papi, todo lo que tú vayas a producir, no hay break de que no pase nada. Literal. Y hay mucha gente que, por ejemplo, proviniendo de él, hay mucha gente que quiere ser el lado Yankee por los chavos, por lo material. Pero Dios está diciendo como que, bro, si tú te pones a alimentarte de mi palabra y hacer las cosas que yo te estoy mandando hacer, como que si tú te dejas de ir por la lluvia, no hay break de que no produzca nada, no hay break. Porque yo voy a hacer que produzca obligatoriamente. Literal, y también como que lo bonito es que lo pone como una necesidad. O sea, que no nos damos cuenta que es una necesidad hasta que realmente como que hacemos como que el análisis completo. Porque uno a veces se queda de la lluvia, como que diantre, que echa bien. También. La lluvia quizás me echaba esto, me echaba lo otro, whatever, no puedo hacer lo que quizás yo quiero hacer en el momento. Pero cuando tú miras el macro, la lluvia es necesaria, porque si no, te vas a morir de hambre. ¿Entiendes? Pues lo que está diciendo como que es lo que le da el hambre, le da comida al que tiene hambre. So que literalmente te está haciendo la misma analogía de la necesidad de la lluvia con la necesidad de la palabra de Dios en tu vida. Full, full, full. Es como que es necesaria. Es necesaria. Si no, te echabaste, te moriste. Igual que el agua, igual que el agua. Porque hay gente que, yo creo que, si no me equivoco, búscala ahora aquí. Pero yo creo que hay gente que se, tú puedes estar sin comer. Sí, tú puedes estar sin comer, pero sin tomar agua, no. Ajá, ¿verdad? Un tiempo. Como que tú puedes estar sin comer un tiempo, pero sin tomar agua, no puedes, ¿verdad? No, literalmente no. No sé cuántos días, pero, y hay gente que hace ayunos completos, 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 que solamente toman agua. Días. Es verdad, es verdad. Pero tú no puedes quitar el agua jamás, ¿entiendes? Busqué aquí en ChatGPT y puse, pero y esto, hombre, hombre, aquí. ¿Qué? Estoy buscando aquí, es que me está poniendo como que título, hombre. Estoy buscando cuán importante es el agua para el ser humano. Puse aquí, en ChatGPT. No, cabrón. En ChatGPT, mira, aquí yo lo estoy leyendo, aquí yo lo estoy leyendo. Ah, ah. Dice, dice, porque no digo que dice, el agua es fundamental para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Aquí hay algunas razones claves para las cuales el agua es crucial para la salud. Hm. Hidratación. El agua es esencial para mantener el cuerpo hidratado. Contribuye a funciones vitales como la regulación de la temperatura corporal y el transporte de nutrientes. Mira, vaya. ¿Sabes qué es? El agua es para, te hidrata. Loco, mira esto. Si no, tú vas a estar por ahí reseco en la vida. Un reseco, un tipo seco. Pero si tú bebes palabritas de Dios, vas a estar hidratado, tú me entiendes, suavecito, blandón, blandón, ¿me entiendes? Loco. Si no, vas a estar reseco. Ya, entre qué duro. Estamos aquí sacando papi. Y de lo que tú dijiste, o sea, mira, el cuerpo humano puede estar en un plazo de seis a ocho semanas sin comer. Ajá. Ya son un montón, como quieras. Sí. Seis, ocho semanas son... O sea, estamos hablando, dice que va, puede estar enfermo. O sea, probablemente se va a enfermar y todo eso. Pero el ser humano... Ocho semanas son dos meses. Sí. ¿Qué hablo? Sin embargo, la respuesta es que el ser humano puede vivir de tres a cinco días sin agua. Y antes, antes, si ves, si estás cinco días sin agua, te moriste. Te moriste. ¡Ya! ¡Pare! Eso está bien loco. Para que tú... Y puede estar dos meses sin comer. Puede estar dos meses sin comer. Sin embargo, sin agua, así es necesario el agua en nuestra vida. ¿Tú crees que David Yankee salía el texto así de cantazo que lo buscó por Chamby Pity? ¿Lo buscó en Google? ¿Lo buscó en Google? No sé. ¡Obligado! Quizá está leyendo eso. Él buscó. Quizá está leyendo eso esos días, chicos. ¡Ay, yo no! No puede ser que no es tan duro. Literal, en un momento. ¡Lluvia! Quizá. Y si ya cincuenta y cinco, dice. ¡Han hecho súper guapo y brutal, en verdad! ¡El bárbaro, el bárbaro! Está súper duro. Yo buscaría en Google obligado. ¿Qué texto y ni cola de Biblia? Pero está duro como quieras. Eso anda mal. Pero si se lo subo de memoria, está rankeado. O sea, si se lo subo de memoria, me refiero el texto. Como que si sabía que en Isaías estaba ahí eso. ¡Obita! El pano está todos los días metido ahí, no me echaba. Mira, digestión. Dice, digestión es buena para la digestión y la absorción. ¿Absorción qué? Absorción. Absorción. El agua es necesaria para la digestión adecuada de los alimentos y la absorción de nutrientes en el tracto digestivo. Eliminación de toxinas. Ah, esa es buena. Mira, actúa como un solvente natural ayudando en la eliminación de desechos y toxinas del cuerpo a través de la orina u otros procesos de eliminación. Pero está duro porque si tú estás tomando palabrita de Dios, sacas todo lo malo de tu cuerpo. ¿Entiendes? Eso está, mira, botando todo lo malo porque te está hidratando lo bueno. ¡Wow! ¡Wow! Ya, trema vida, ya quitamos redes. Si tú no quieres meter ahí en el podcastito ese, darte par de... Oye, seguimos ahí, seguimos ahí tirándote ahí cositas... Par de ideas con el agua, tú nos dices. Y esto no te echas dividir, esto no te echas dividir. Esto es de nuestro corazón. Esto es de nuestro corazón. Pero que Dios nos los dio el corazón, ¿entiendes? ¡Pul, pul, pul! Nosotros tenemos un nuevo corazón, gracias a Dios. Sí, sí. Dice, mira, función celular. El agua es un componente clave de las células y es vital para las numerosas funciones celulares. Incluida en la producción de energía. O sea, que si no hay agua, no hay energía. Es verdad. Lubricación articular, piel saludable, salud renal, regulación de equilibrio ácido en el Caribe, energía y rendimiento. O sea, si tú no tomas agua, no tienes energía. Y prevención de enfermedades, papito. Dice, la hidratación adecuada puede contribuir a la prevención de diversas enfermedades como cálculos renales y problemas cardíacos. Papi, yo tengo aquí como 3.000 buchacas a la cara mismo. ¡Wow! Porque si tú tomas agüita de Dios, palabrita de Dios. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Dale, dígale. Exacto, si tú tomas palabrita de Dios, ¡pam! Tú estás preveniendo. ¿Qué? Mira, esto te lo tengo. Abre lento porque me duele la mano. Sí, tiene la mano ahí como... Mira, está poniendo como unas barreras donde estás diciendo, no, papito, para acá tú no vienes. Esas cosas, sácalas para allá, para la porra. Eso malo, el pecado, sácalo para allá. Porque te estás protegiendo. ¿Ves? Dice, prevención de enfermedades. ¡Wow! Oye, oye. Desintoxicación. Eso que literalmente la palabra de Dios saca todo lo malo que hay de ti. Eso lo di hace como 7 horas atrás. Pero qué bueno que estás recalculándolo. Ahora, tienes un loading, papi, pero heavy, oíste. H, papi, después de dos horas. Ahí fue que cayó. ¡Wow! ¿Sabes qué? El hombre no puede estar 5 días sin beber el agua. ¿Eso viste tú? ¿Qué es tan? Dijiste eso como una hora atrás, loco. Así, oíste. ¡5 días! Después de dos horas, diste eso. Oye, pero eso. El resumen, mira. El agua, el resumen. El agua es esencial para la vida y desempeña un papel crucial en la salud y en el bienestar general del ser humano. Mantenerse bien hidratado es fundamental para un funcionamiento óptimo del cuerpo. Eso está súper bien, en verdad. O sea, que si tú no te estás hidratando la palabra de Dios, está frito. Hay un montón de áreas donde vas a estar fallando. Y después tú te vas a preguntar, ¿pero por qué estoy fallando? Pero es porque nos estás hidratando la palabra de Dios, corillo. Mira lo que nosotros hemos hecho aquí con un textito bíblico que Daddy Yankee, The Big Boss nos trajo ahora mismo. Imagínate a todas las personas que a lo mejor hicieron lo mismo. Que están ahí metiéndole duro. ¿Qué tú crees, Puchu? En verdad, en verdad, a mí otro aspecto que me gustó mucho, me dio mucha alegría, fue como que el apoyo que le está dando a la comunidad cristiana a Dar Yankee en todo este proceso. Ya. O sea, que como que quizá hay otra gente que ha dado el paso y no se la ha hecho, no es que no se la ha hecho fácil, porque realmente, obviamente, probablemente no ha sido tan fácil para Dar Yankee, porque tiene mucha otra gente que está como que en ese pedido de que no se retire, que siga cantando lo que estaba cantando y whatever. pero el tener mucha gente que te apoya en medio de ese proceso, yo pienso que es bien vital. ¿Por qué? No, suma. No, porque tú piensas, porque, por ejemplo, yo sé que a Farruko Sí, voy a mencionar eso. no le ha ido tan tan bien, que soy yo, como a Dar Yankee. Yo pienso que Farruko ha tenido el apoyo cristiano, pero ha tenido también sus cantazos de mucha gente cristiana. Yo pienso que es porque Farruko, obviamente, no se ha retirado de la música, y Farruko ha seguido, desde el día uno que él anunció que estuvo un encuentro con Dios, como quiera, él ha hecho hasta colaboraciones con seculares, creo yo, ¿verdad? Y también, pero se ha mantenido haciendo música buena, que no del todo es música como que cristiana, ¿me entiendes? Como que hay mucha música cristiana, pero él también se ha mantenido haciendo música para que vacilen, para que bailen, para que tripeen, ¿me entiendes? Y hay mucha gente que eso le molesta. Daddy Yankee, en ese caso, Daddy Yankee, pues se retiró la música de Yankee, pues bonita, hizo bonita, pero bonita inclusive la hizo antes de retirarse, porque él hizo eso antes del Choli, ¿me entiendes? Que cuando tú vienes a ver, después del Choliceo, él no ha hecho más música. Y que probablemente, probablemente Daddy Yankee estaba coqueteando con la idea o estaba como que Dios lo estaba llamando desde hace mucho tiempo, porque obviamente se han contado muchas historias de Daddy Yankee predicándole a sus amigos, que Dios estaba trabajando con él quizás desde hace mucho tiempo, pero la decisión la tomó como que, ah, pues mira, la voy a tomar y me voy a retirar, ¿entiendes? Pero pasó mucho tiempo, ¿entiendes? En el caso de Farruko fue como que pasó ahora y te lo voy a decir, ¿entiendes? Como que Dios está trabajando conmigo ahora mismo, ¿entiendes? Pero ha sido como que, como que no, no fue como que, Dios está trabajando conmigo, pero lo voy a mantener callado hasta que me vaya a retirar, ¿entiendes? Quizás esa... ¿Pero tú piensas que Daddy Yankee le pasó eso? No sé, yo pienso que sí, en el sentido de que, aunque aquí todo el mundo es criado en el evangelio. Pero yo pienso que a la mujer le puede haber pasado eso quizás como un año antes que le anunciara su retiro, un ejemplo. Ok. Pero no pienso que como que Daddy Yankee lleva cinco años convertido y estuvo cinco años cantando así canciones de qué sé yo y ahora... Quizás no ha convertido porque acuérdate que hay mucha gente que viene de la perspectiva de que, ah, si yo doy el paso, tengo que dejarlo todo, todo, todo y tengo que venir como que ya con este plan establecido de que, ah, pues lo voy a dejar todo de cantazo, como que tengo que ir a tener este plan completamente trazado que es como que hasta cierto punto, no es el caso de Daddy Yankee, pero mucha gente toma esas excusas y dice, Diantre, pues en verdad no voy a hacerlo nunca. Hay mucha gente que se mueren y no toman ese paso porque están pensando que tienen que llegar perfecto básicamente, ¿entiendes? Sí. Eso que no estoy diciendo que en el caso de Daddy Yankee, pero quizás el decir como que, Diantre, yo estoy haciendo la música y tengo unas responsabilidades y yo todavía tengo muchas ganas de dejar de hacer música en general, pues voy a esperar a retirarme para entonces hacer esto, que fue lo que pasó realmente, porque... ¿Pero tú piensas que él pudo estar cómodo cinco años así? No sé cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo. Pero entiendo que son cinco años exactos, pero tú piensas que a lo mejor pueda haber pasado eso. Yo pienso que sí, porque yo pienso que sí, o sea, por lo menos coqueteando con la idea de que Dios lo estaba llamando, ¿entiendes? De que él sabía que Dios lo estaba llamando. Ah, no, bueno, sí, yo pienso que él siempre tiene eso en su corazón, pero el paso así como que de, ok, mi gente, full soy cristiano, a lo mejor, yo pienso que hace como un año atrás él dijo, ok, ya, quiero ir a la iglesia y ya, me voy a entregar. Pero me toqué retirarle y toqué decirle al mundo entero como que, corillo, ya no va a ver más música porque voy a ir con este plan. Y en ese lapso estuvo un año, ¿entiendes? Hasta que hizo todo su gira, se retiró y bye, bye, corillo, me voy con frente en alto porque yo pienso que es como cuando tú renuncias a un trabajo, como que esas dos semanas de bajar las puertas abiertas, pues como que yo pienso que es eso mismo, como que, porque cuando tú renuncias a un trabajo, yo renuncié hoy y estoy dos semanas porque ya yo renuncié, ¿me entiendes? Ya yo sé que yo me voy de aquí. Pues lo mismo, como que a lo mejor él se convirtió, pero estuvo como un año agendándose todo lo que iba a hacer, su retirada, porque se le debe al público en cierto punto porque, es verdad, él fue su carrera gracias también a dos fanáticos y pues dio como que, ok, me convertí y ahora hago un plan donde es mi plan de retiro para ya no hacer este tipo de música y pues, pero cinco años si no creo que él pueda estar cinco años ahí, que se yo, como que full en la iglesia, un ejemplo y entonces me retiré después. Pero en el caso de Farruko realmente él tomó la decisión como que, ah, pues tuve el encuentro con Dios, pues lo voy a hacer vocal, ¿entiendes? Como que lo voy a dar saber, aunque quizá, pues todavía estoy en ese proceso, hay días quizás como que bueno, hay quizás días que no, porque no va a ser perfecto nunca y pues precisamente, como ya, ya hizo eso, lo verbalizó, pues es como que está en el, en el ojo de todo el mundo para criticarlo y lo han criticado desde los cristianos hasta los seculares y es como que Dian, hermano, en verdad ha sido mucho más cuesta arriba para Farruko que para Darianqui. Yo pienso que sí, pero, pero yo pienso que también es por eso, porque Farruko ha hecho colaboraciones, inclusive canciones como por ejemplo Good Energy que lo criticaron, este, pues, canciones que para el mundo cristiano es como que, eso a nosotros nos gusta, etcétera, y ese como que ha mantenido ciertas actitudes, que actitudes me refiero, no malas, ciertas conductas, qué sé yo, tú lo ves a él que se va en motor, la canción no es nada malo, pero la gente lo ve como, o siempre tiene sus cadenitas, o por ejemplo, está cantando en los paris de caserío, está cantando en el, en Vibro Urbana, ¿me entiendes? Entonces hay gente que lo ve mal, me dice que, ven acá, pero este se convirtió, no se convirtió, pero, pues, loco, que de malo tiene que él esté en Vibro Urbana si es su trabajo, y ahí él no está cantando nada malo, ¿me entiendes? No, y en verdad, el que lo hemos hablado mil veces aquí, literalmente, él está cambiando su repertorio, con todas las canciones nuevas que ha sacado, estamos diciendo que son canciones, eh, súper cristianas, de, levantó mis manos, no está cantando eso, pero está cambiando completamente su mensaje, a lo que era, completamente con lo de Pepa, ¿entiendes? Full. El Farruko de Pepa, y el Farruko del 2024, es, dos personas diferentes, dos personas completamente diferentes, o que si tú, todavía no te has dado cuenta de eso, tienes que valorarlo, en verdad, y que también, pues Farruko, es un chamaquito, Farruko tiene, yo creo que yo soy mayor que Farruko, o yo creo que tiene mi misma edad, yo tengo 34, yo creo que él es un año menor, o el mismo edad que yo, entonces, está hablando de un tipo que todavía le queda carrera, literal, Dayanqui se está retirando, él no se está retirando, se convirtió, se está retirando porque lleva, el local tipo tiene 50 años, ¿entiendes? Yo creo que Dayanqui tiene 50, si no me equivoco, o casi está yendo a los 50. Vi un comentario, me dio mucha risa, que decía, porque, ¿estás visto el meme este, que dice que Dayanqui, cuando empezó su carrera, empezó con 58 años, y ahora, que se está retirando, se retira con 26, y entonces, en el video ese de ahora, como que, como que, Díandre, ahora que tiene a Cristo, está retirado, ahora tiene 20, sigue bajando, sigue bajando, va a ser un niño, de momento ha sido, ¿verdad? Porque él cumplió, pero es que aquí, estoy buscando aquí, a ver cuánto cumplió. Él tiene creo que como, 50 años. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Vale, edad, vamos a buscar aquí, edad de, Daddy Yanqui, 47. Ya. 47, para mí como quiera, o sea, casi 50. está ley de 50. ¡Andre! ¿Entiendes? Si se retiró, hace como, tres meses atrás. Literal, o sea, tú te ves más viejo que Daddy Yanqui. Tú te ves más viejo que Daddy Yanqui, cantey que Daddy Yanqui, cantey loco. Tú te ves más viejo que el canto loco. No, no, Hacho, tú te ves. Corillo, ¿quién se ve más viejo que Daddy Yanqui, yo o Puchu? En velar los dos, con Daddy Yanqui. pero entre una competencia, de nosotros dos, ¿quién se ve más viejo que Daddy Yanqui? Sí, pero lo que pasa es que, ¿yo o Puchu? Escúchame, aquí somos cristianos, y la competencia. La gente no va a mentir, porque somos cristianos, y van a decir que eres tú, papito. No, no, porque la gente no va a mentir, es que van a decir que eres tú. Estás loco, estás bien loco. Sí, sí, sí. Prepárate para los comentarios, para cuando vea todo el mundo escribiendo que eres tú, que te hayas más matado que Daddy Yanqui. No, quítate la gorra. Me va a dar pena, pena lo que me va a dar. Quítate la gorra. Yo me quito la gorra, ¿verá? ¿Qué te vas a decir, canto loco? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Pasó? La gente va a saber que eres tú, canto loquito. La gente va a saber que eres tú, canto loquito. Después, cuando tú estés ahí, papi. Eres tú, en verdad, eres tú, en verdad, eres tú. Para lo que voy, es como quiera, que Daddy Yanqui, pues se retira ya con una carrera hecha, tú sabes, se retira con 47 años, o sea, él no tiene que quizás hacer más música, ya más nunca en su vida, porque ya también el plan de trabajo es bien diferente de Daddy Yanqui que el de Farruko. O sea, son muchos factores que, por las razones que a lo mejor, tú ves un Farruko todavía, haciendo unos movimientos dentro de la música que los tiene que hacer porque él no va a vivir del aire, ¿me entiendes? Sí, literal. Pero si a todas estas, me ha agradado un montón lo que está haciendo Daddy Yanqui y por lo que veo y entiendo, ¿verdad? Con estos posts y con todas estas cosas que está haciendo, pienso que si él está así, ya desde ahora, es que él va a hacer muchas cosas para el mundo cristiano, pienso yo. ¿Tú no piensas? Y ya está desde el saque, antes de que sepamos si va a ser un podcast, si va a ser simplemente videos para las redes como este que estamos viendo, lo está haciendo a su manera. Sí, full. Y eso es lo que la gente está buscando. Sí, full. Eso me encanta. Pero yo, ¿tú no piensas que va a ser como que más, ¿sabes? Partiendo de eso, como que, por ejemplo, un ejemplo, porque no sabemos, pero qué sé yo, a lo mejor se mete en el mundo de la música cristiana, no a cantar, pero quizá a producir a alguien, como que yo siento que cuando tú estás así, haciendo este tipo de iniciativas, pienso que Daddy Yanqui no es un tipo, esto es lo que pienso, para tú meterle tantos años a tu carrera, yo no pienso que Daddy Yanqui es un tipo de que haces sentado y no hacer nada. Yo pienso que si él está haciendo estos videitos de, 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 de palabra, de llevar palabra, es porque él, él le gusta trabajar, él le gusta hacer algo, ¿me entiendes? Si él empezó ya con esto, yo pienso que él va a hacer otro movimiento, sea que invertir en, 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 en gente del media, invertir, o sea, yo pienso que va a hacer movimientos donde él va a empezar a construir para el mundo cristiano igual, a lo mejor ni nos enteramos que él está detrás de eso, quizá, pero yo pienso que va a producir. Sí, quizá, no sé, si él se quiera retirar, o sea, como que se retiró de la música, para empezar ahora a hacer música cristiana, yo no creo, porque yo pienso que también, más allá de, quizá él ama la música, pero el negocio, yo pienso que te drena también, después de tantos años, como de diantre, eso que quizá, por el simple hecho del negocio, él dice, no quiero hacer esto por negocio, ¿entiendes? Porque ya, toda una vida por eso, eso que, quizá, en otras facetas, lo podemos ver, quizá, auspiciando algo, yo, pienso que quizá, él puede hacer hasta, un evento, sí, sí, para vender, así como hizo Farruko, para bendecir al pueblo, Dalianqui, Dalianqui, Dalianqui lo puede hacer igual, si yo, por ejemplo, meterse con más de lleno con Héctor, o él mismo hacer fundaciones, o ayudar a la gente misionera, ¿me entiendes? Como que yo pienso que, yo pienso que Dalianqui, o lo está haciendo ya, o, o, va a ser un tipo, y puede ser un tipo, bien clave, para mover, eh, invertir, dinero, tiempo, etcétera, eh, contactos, en el mundo cristiano, como que, y yo siento que, que, verdad, que, yo no sé quiénes ven nuestros podcast, pero si hay alguien clave, que conoce a Dalianqui, le puede brindar esa idea, como que, le puede brindar idea, donde, mira, Dalianqui, puede contactarse con mucha gente, y en verdad, en verdad, puede traer mucha ayuda, al mundo cristiano, de Latinoamérica, completo, claro, porque yo pienso que, en muchas áreas, eh, los cristianos carecemos de muchas cosas, y es porque a lo mejor no tenemos los props, no tenemos el dinero, no tenemos el espacio, no tenemos los venues, que hemos hablado mucho de eso, de que sea, hacer eventos, o no tenemos los venues, tenemos, y hay muchas cosas que en verdad, en verdad, pues se requiere dinero, este, pero también hay veces que se requieren contactos, me entiendo, o sea, pues yo pienso que Dalianqui puede traerle esa, esa carta de que, ok, pues vamos, vamos a trabajar esto, vamos a hacer esto, no lo tiene que hacer, y si no lo hace, eso no importa, se te va a traer y acuérdate a dormir, me entiendes, pero, pero estaría súper cool, que lo pueda hacer, me entiendes, estaría súper cool, eso pienso ahí. Y yo pienso que de eso, y de muchas otras cosas más, vamos a hablar, cuando Dalianqui venga para aquí, para el podcastazo. ¡Obligado! Así que... ¡Obligado! No le, no tengo fecha. Y que, mira, que no se sorprendan cuando lo vean, cuando lo vean aquí, porque es que ya el viene. El viene por ahí. Que se sorprendan cuando vean que, ah, salió este día. Exacto. Pero que no se sorprendan que lo tuvimos. Sí. Porque es que ya el viene. Sí, el viene para acá. Sí. El viene para acá. Sí. Y ustedes van a ser parte de eso. Esa es la guía. Esto fue Sancocho Corillo, estamos en Orlando el 13 de abril, estamos... Eso ya mismo. Mira Corillo, tienes que traerte el Corillo activado. Corillo, 13 de abril en Orlando, 14 de abril en Tampa, Bronx, New York el 27, 28 en New Jersey. Corillo, eso es importante. Tienes que caerle allí. Oye, tú no nos puedes dejar arrollado. ¿Verdad que no? Vamos para allá, vamos para allá, vamos a vacilar, vamos a pasarla bien. Ustedes se van a reír, pero, o sea, se van a reír en inglés y en español. Obligado. Y Corillo, mira, tienes que seguir las playlists de nosotros. Oye, quiero lo nuevo, que ahí está Puchú número 2, con Quiero Verte, el tema de Puchú. Oye, ese tema está dando, la gente lo está cantando en las calles, los escucho ahí. En los carros, en la playa, en todos lados. Quiero Verte, ahí está, en Quiero Lo Nuevo, el playlist, tengo dos playlists nuevos, Quiero Lo Nuevo y Quiero English, que esto es para la gente que le guste, mira, el inglés. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ahí tenemos a Jovey, Andy McNeil, tenemos a Lecrae, tenemos a KB, tenemos a Waterpark G, a Forrest Frank, tenemos a Dante Bowe, tenemos a Gaby, tenemos a Dizze, tenemos a Mike Teese, tenemos a Tori Deshawn, tenemos a Tedachi, a H.O.P. tenemos un par de gente. ¿Tecachi? Tedachi, Tedachi, no. Tecachi, Tecachi, no. Bueno, yo pensé que tenía a Tecachi allá adentro. Y obviamente tenemos el Quiero Viz Playlist, que aquí está la música que me gusta a mí, ahí tenemos 700 followers, ya, oíde. ¡Ya! ¡Ya! 300 700 followers, y quiero worship, que ahí hay 316 gente ahí metido, oíde. Está bien. Me tengo que poner al día, me tengo que poner al día, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco lo estamos haciendo, pero, pero estamos ahí, Corío, sigan esos playlists, para que ustedes me motiven también más, meterle más cañitas, ¿me entiendes? Y si hubieran canciones, cuando usted diga, mira, esta canción tiene que estar en este playlist, envíenla. Exacto, exacto, mira, mira, quiero poner esta canción en el playlist, y está dura, pero, ¿me hiciste una señal, fue? No, no, no. Pues nada, Corío, nos vemos, no, porque que chiste así, yo sí que me... No, 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 me estaba arrancando como que la mano. Ok, pues nada, Corío, los veo, los quiero. el viernes, esa es la que hay, Sancocho se le ama, familia. Gracias.